Parte final Terrence está aquí Volteó a ver las rendijas de la pared de madera y vio unos hermosos ojos Era la hermosa enfermera de los ojos verdes turquesa Mi chica, mi Candy, mi amor Terry, amor mío Te encontramos, decía Candy El señor García llevaba un hacha y de un hachazo abrió la puerta principal de la casa Entraron y se toparon con ese horrible hedor Candy se sorprendió al ver a Terry super flaquito Lo abrazó Mi amor, sabía que no me ibas a dejar plantada Me secuestraron, Candy ¿Quién fue? Fue Stephen Marlow, el padre de Susana Y me parece que Elisa Ligan es cómplice, la vi Bueno, no la vi, pero escuché su voz y su clásica risa macabra El señor García ve que las cadenas están soldadas Entonces empieza a romper el piso que es de madera y con el hacha Terry salió de esa casa con pedazos de madera colgando de sus cadenas Era la única manera de sacarlo de allí Jimmy lo carga porque Terry no puede caminar, está muy débil Y las cadenas con esos grilletes pesan mucho Durante el camino Candy le inyecta un suero a Terry Y lo llevan al hospital El duca Richard y Eleanor llegan corriendo al hospital Mi hijo, ¿cómo está mi hijo? El doctor les dijo que está desnutrido y débil Pero se recuperará, es joven y fuerte Abrazan a Candy y le dan las gracias Candy dice El señor García me ayudó y Jimmy, si no hubiera sido por ellos, yo jamás hubiera podido sacarlo de ese espantoso lugar Muchas gracias, decía el duque al señor García Muchas gracias, decía Eleanor con los ojos llenos de lágrimas Lo hice por mi niña Candy, que ama con toda su alma al joven Terrence Eleanor y el duque Cáceres llevan de espaldas al ver a su querido hijo extremadamente delgado Que hasta se le ven las costillas Ojeroso, demacrado, barabón y con el pelo muy largo, apestoso y enfermo de tos El que le hizo esto a mi hijo va a pagar muy caro Dice el duque Richard Granchester Estaba echando chispas de coraje mientras que Eleanor lloraba al ver la condición de su hijo La policía quiere interrogar a Terrence, pero el doctor dice El joven ha pasado por muchos señores, por favor, hoy déjenlo en paz Mañana que esté más descansado y tranquilo Le hacen todas las preguntas que quieran, está bien, dice el jefe de la policía Por favor, necesito que vigilen la habitación de mi hijo solo por precaución Dice el duque Así lo haremos, le respondió Ven como el forense pasa con el cuerpo de Susana Pobre chica tan joven y hermosa que era Pensó Eleanor El duque y Albert le preguntaban a Candy ¿Qué dijo Terrence en cuanto lo viste? Digo que el que lo secuestró fue el padre de Susana Marlowe, Stephen Marlowe Y que había dos personas más, una mujer, que su voz y risa era como la de Lisa Ligan Aunque no la vio Y tercer persona nunca la escuchó ni la vio Solo vio la silueta, pero no pudo distinguir si es hombre o mujer Candy se queda con Terrence en el hospital a cuidarlo Albert regresa a la mansión, Andri Y el duque se va a seguir con su propia investigación Al día siguiente los periódicos se vuelven locos Los titulares decían Terrence Grantchester Lo tenían secuestrado y al borde de la muerte en deplolables condiciones Fue encontrado el actor Terrence Grantchester El actor Terrence Grantchester no llegó a su boda porque lo habían secuestrado El actor Terrence Grantchester se encuentra nuevamente con su novia Albert reúne a todos los habitantes de la mansión Pero Elisa no se presenta ¿Dónde está Elisa? Pregunta Albert Neil le responde Tío, Elisa se regresa a Chicago hace más de una semana ¿Por qué, tío? ¿Pasa algo? Sí, Neil Y es muy grave ¿Y tiene que ver con el novio que tiene? ¿Cuál novio? Pues que me dijo que tenía un novio Pero que la familia jamás permitiría que ella se casara con un pobre Pero dijo que le había terminado con él y que por eso se regresaba para Chicago Porque Anthony la había descubierto ¿Es cierto eso, Anthony? Pregunta Albert Si yo la descubrí con el viejo ese ¿Cómo que con el viejo? Pues es que el novio de Elisa era un señor como entre cincuenta, cuarenta y cinco, cincuenta años Y le dije que si no dejaba a ese viejo rabo verde le diría todo a la tía abuela Entonces me prometió que lo dejaría Solo que hay un problema aquí Dijo Archie ¿Cuál? Elisa no está en Chicago Fui a visitar a Annie Pasé a la casa de los Ligan a saludar Y Elisa no estaba allí Solo que en ese momento yo no sabía que supuestamente ella había viajado para allá Habrá sido capaz de fugarse con el viejo ese Exclamaba Anthony ¿Cómo era el tipo? Preguntó Albert Pues era alto, como de tu estatura Rubio, pero no tanto cabello O sea, no tanto como mi cabello Un poco más oscuro, de ojos azules y el cabello corto estilo militar Y tenía tatuajes en los brazos y en las piernas Y te dijo cómo se llamaba No le pregunté Señor William, el novio de Elisa me parece que es francés Porque durante varios meses recibió la carta de Francia Dijo Dorothy Ah Albert pensaba que ese viejo es el que secuestró a Terrence Y Elisa su cómplice Albert informó a sus sospechas a la policía Candy todo el día y toda la noche estaba con Terry No se quería despegar de su amado ni por un minuto Terry despierta y le da un agradable y dulce olor a flores Su pecosa está dormida en un cómodo sillón a un lado de su cama En eso Candy despierta, se estira, se acomoda su cabello y le dice Bien amor mío Según mis cálculos en una hora traerán tu desayuno Así que aprovecharé para ponerte guapo de nuevo Candy la afeita, le corta el pelo Lo baña Y Vamos a decir esto pero con cuidado para que Youtube no me suspenda el canal Jaja Candy Libera todo el líquido de su amor De Terry Con un as O sea le toca el miembro y lo agita hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo Y Terry entonces tiene unos orgasmos múltiples Estaba recargado porque todo el tiempo que había estado solo y encerrado Claro que estaba muerto de hambre pero las bolitas se le habían recargado Dios mío así dice aquí Eso lo escribió Hannes Moon Perdónenme pero es que esa chica es tremenda Jaja Le corta el pelo, lo baña y le hace aquello Terence queda Ay Dios mío Vaya amor tienes muchos huéspedes aquí En tu hermoso cabello Así que Candy lo sienta bien acomodando en la cama Ella se sube a su cama sentándose en la cabecera sobre sus piernas Quedando la cabeza de Terry entre las suyas Se pone un trapo blanco entre la cabeza de Terry y sus piernas Y procede a despojar los huéspedes que tiene Terry en la cabeza Lo que la gente conoce como piojos y garrapetas Que tenía porque, bueno los piojos era porque tenía el cabello que se le habían pegado Pero, porque el papá Susan Amarro era piojoso Pero las garrapatas se le habían pegado porque en esa casa habían muchos perros Y, bueno, esa casa estaba llena de garrapatas Y más sin embargo el señor papá de Susan Amarro le había puesto Los piejos de él A Terence Jamás me había llenado de esos animales Dice Terry Siempre hay una primera vez, responde Candy Claro, a lo mejor era porque estaba bajo de defensas y demás En eso se abre la puerta y es el doctor La enfermera y Eleanor se quedan con la boca abierta Dios mío Ven a Terry muy sonriente Ya está afeitado, bañado y con el pelo corto y un poquito cansado Ay, es que me dejaron sin nada Pero Candy, ¿qué haces aquí? Pregunta Eleanor Estoy matando piojos ¿Podrías interrumpir un poco la masacre para que mi hijo coma? Claro que sí, Eleanor Terry no puede evitar reír A ti te traje de comer esto, querida Candy Espero que te guste Gracias, Eleanor Mmm, qué rico se ve ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Candy? Dime Mira el postre Candy está por el postre Y era Unas ricas ¡Women! Pero primero le quiero dar de comer a Terry Yo te doy de comer, mi amor Déjame consentirte Está bien, pecosa Pero primero dame un beso La madre cierra los ojos ¡Ay, muchachos! Mejor los dejo solos Eleanor sale de la habitación derrotada Casi tenía toda la atención de su hijo Después de comer Candy Se dispone a leerle un libro a Terry Pero él no la deja Pues sus labios están muy ocupados Sobre lo de ella Finalmente comienza la lectura El libro es La isla misteriosa De Julio Barney En la mansión Andri Llaman a los Leon Para preguntar por Elisa Su madre dice que está en la mansión Andri En New York Buscan a Elisa Nadie sabe dónde está Anthony lo lleva A donde la encontró con su novio Pero no había nadie allí A Elisa La ha tragado la tierra Pasan varios meses Y no se sabe nada Del secuestrador Ni de sus cómplices Terrence se mejora físicamente Mentalmente Y espiritualmente Y con la ayuda de su pecosa Y de su familia Logra salir de aquella horrible pesadilla Enfocarse hacia un futuro esta vez Deciden Él y Candy Casarse en una boda sencilla Que se pudo organizar Prácticamente en un día para otro Después De todo lo que pasó Ya no quieren postergar Más su matrimonio En la boda Solo está la familia Y amigos muy allegados Candy se vuelve a poner Su vestido de novia Porque Terry Se lo quería haber puesto Pero esta vez Terry está con ella Todo el tiempo Incluso está presente Cuando la peinan La maquillan Y demás arreglos También las demás Se vuelven a poner Sus vestidos Albert no la entrega Porque Candy Sale de la mansión Andri Del brazo de Terry Directo al altar Después de unas emotivas palabras De intercambio de anillos Por fin Está hecho Candy ha dejado de ser Candy's White Andri Ahora es Candy's Grand Chester Andri Todos lloran de felicidad Al fin este par de rebeldes Estarán juntos Para siempre Desean irse a vivir Al departamento de Candy Mientras piensan ¿Dónde construirán Su nidito de amor? Terry entra al departamento Con Candy en brazos Le quita el vestido de novia Se desnudan por completo Y procede a hacerle el amor A su esposa La quiere La ama tanto Que mientras la hace suya Derrama lágrimas De felicidad Candy al ver a su esposo Muy emotivo Ya también derrama lágrimas Al fin Están juntos Para siempre Y Candy Deja a Terrence Sequito 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 Sin nada de esperma Porque Se lo hizo salir todo Eso lo escribió a Halismon Como la ven Esa chica es tremenda Y Terrence quedó así Ay Dios mío Candy Dime Terry Ya no más Entonces no me puedes traer Un poquito de comida Es que medio comida Y medio sed Como la ven Eran las 5 y 15 am Cuando un hombre Entra por su propio pie A la estación de policía El policía de turno Con cara de fastidio Le dice No puede venir a las 6 Que entra a mi relevo Por favor Bueno le echaré el favor Y esperaré aquí sentado Hasta que den las 6 Gracias Dijo el policía de guardia Después de un rato Por fin llega El relevo del policía Y ahora si Me pueden atender Si dígame Cual es su denuncia Vengo a entregarme A ustedes Las autoridades Por el delito De secuestro En contra de Terrence Granchester Y de Elisa Liga Mi nombre es Stephen Marlowe Suena el teléfono De la mansión Andry Con el señor William Si soy yo Le informamos Que hemos encontrado A la señorita Elisa Liga Ni su secuestrador Se ha entregado Es el mismo Que secuestró Al señor Terrence La tía Elroy William Los padres de Elisa Y Neil Casi se les salen Los ojos De sus cuencas Al ver el estado De Elisa La chica Está muy embarazada Había follado Demasiado Pero Pese a todas las veces Que habían hecho el amor Su vagina Seguía igual de poderosa Igual de fuerte Y apretaba bastante El doctor dice Callar Después de varias audiencias En el juzgado Se llega a las siguientes Conclusiones Número uno El que Terrence dijera Que le pareció Escuchar la voz De La voz Y la risa De Elisa No puede ser tomados Como evidencia Porque nunca la vio Además El estado En el que se encontraba Él pudo haber engañado Su perspectiva De ver las cosas Número dos El secuestrador Marlowe Insistía Elisa Nunca supo De sus planes Contra Terrence Que cuando la viera Era solo Para seducirla Y tratar De enamorarla Número tres Que se llevó A Elisa A base de engaños Y la retuvo En contra de su voluntad Todo ese tiempo Que ella también Fue víctima De la locura Del señor Marlowe Número cuatro Aunque Susana Marlowe Estaba desahuciada Pudo haber vivido Más tiempo Y cuando el señor Marlowe Se la llevó La privó De la ayuda médica Que podía prolongar Más la vida De la chica Por lo tanto El señor Marlowe Es culpable De la muerte De su hija Susana El tribunal De justicia Da el veredicto Final para el señor Marlowe Por el secuestro De Elisa Ligan Culpable Por el secuestro De Terrence Granchester Culpable Por el asesinato De Susana Marlowe Culpable El juez Dijo 50 años De prisión Por el asesinato Y 20 por cada secuestro Dando un total De 90 años Pena máxima A más aldea De prisión El juez Concede al señor Marlowe Decir unas palabras Antes de irme A podrir en la cárcel Y quiero decir Por qué hice Lo que hice Mi hija Susana Marlowe Amaba con toda su alma A ese hombre Que está felizmente Sentado allí Si me refiero A ti Terrence Granchester Ella lo perdió Todo por ti Su pierna Su carrera Y toda la posibilidad De tener hijos Y tú no pudiste Retribuirle nada De lo que ella hizo Por ti Entiendo que no se puede Obligar a la gente A amar a alguien A la fuerza Pero cuando te Enteraste De que estaba Desahuciada No pudiste Aunque sea Sacrificarte Unos cuantos meses A estar a su lado Al fin de que Ella se iba a morir Pero no Lo que hiciste Fue abandonarla A su suerte Por eso Mi ex mujer No se pudo contener Y trató de matarte Ella me contactó Y me contó Todos los desaires Que le hiciste a mi hija Como la despreciaste La humillaste Y la ignoraste La hiciste a un lado Sin ponerte A pensar Que estabas vivo Gracias a ella Eso me hizo hervir La sangre de coraje Pero no tenía Los recursos Para viajar Desde Francia Para acá Así que mi ex mujer Me envió dinero Para que yo pudiera Viajar desde Francia Para hablar con usted Pero resultó Que mi ex mujer Había muerto Y que tú Malagradecido Ibas a casarte Así que investigue Con quién se casaría Y quién era ella Y cuando llegué A esa mansión Fue cuando conocí a Elisa A mí siempre Me han gustado Las pelirrojas Que no puede Contenerme con ella Saqué mis mejores dotes De Casanova Porque Sé que a pesar De mis años Aún soy un hombre Atractivo Así que La enredé Con mis palabrerías Y mi coqueteo Cuando supe Que era prima De la futura esposa De Terrence Quise acercarme más Para atrapar a Candy Pero mi querida hija Tenía un buen corazón Me dijo que No lo hiciera Y que Candy No tenía la culpa Que era Terrence El que la amaba Como un perro Tras de ella Así que fue Como desistí De secuestrar A la señorita Candy Solo me dediqué A atrapar Al Malagradecido Mi amor por Elisa Creció a tal punto Que la llené La cabeza De pájaros Y cuentos Cuando ella Se dio cuenta De mis planes Contra Terrence Quiso huir de mí Pero yo no la dejé Me la llevé lejos Donde no nos encontraran Trato de escapar Muchas veces Pero yo se lo impedí Después me dijo Que estaba embarazada Pensé que a lo mejor Para el niño Era estar lejos De un ser despreciable Como yo Si en esta vida Vine solo Para ocasionar problemas Al menos No se lo generaría A ese bebé Que no tiene la culpa De nada Por eso Es que decidí Entregarme Y además Porque jamás Me había enamorado así Y que a pensar Que el amor No existía Pero Elisa Aprendió Que el amor Es real Verdadero Que solo se da Una vez en la vida Y fue cuando comprendí A ese malagradecido Y su amor por Candy Es tan fuerte Que no se puede Mirar a otro lado Así que volví A la Casa Blanca Para soltarlo Pero ya no estaba Ya lo habían liberado Sé que nada De lo que diga Hará que ustedes Me perdonen Pero si quisiera Que aunque sea un poco Se pusieran en mis zapatos Cualquier padre Hace lo que sea Por sus hijos Después de eso El señor Marlow Baja del estrado Y el juez dice ¿Algún familiar De las víctimas Quiere expresar Algunas palabras? Pase por favor Buenas tardes Mi nombre es Candy Señorita por favor Pórtese seria Está bien Soy esposa de Terrence Y quiero hacer Una aclaración Señor Marlow Usted está totalmente Equivocado Terrence apreciaba Mucho a Susana Cuidado de ella Por mucho tiempo Me consta Porque yo en ese tiempo Era la enfermera Que le hacía curaciones A Susana Después las apoyó Económicamente Le proporcionó Una enfermera Y una dama de compañía Para que no estuviera sola Un auto con chofer Era una pensión mensual Y además les compró Una casa Para que Susana Y su madre Estuvieran cómodas Terrence no estaba Obligado a hacerlo Y lo hizo de corazón Cuando la señora Marlow Trató de matar a Terrence Él no le agarró Ningún odio a Susana Ni la abandó A su suerte Al contrario La llevó a un asilo El mejor de todo New York En donde le darían Una atención personalizada Para que ella Estuviera a gusto Y cómoda Cuando Susana falleció Terrence se hizo cargo De los gastos funerarios Y su tumba de Susana La hicieron en el área Donde están Las grandes estrellas Del mundo El espectáculo Y eso costó Muchísimo dinero Terrence de ningún modo Estaba obligado a hacerlo Y lo hizo de corazón El cuerpo de Susana Simplemente pudo Haberse quemado Y las cenizas Tirarlas al río Pero Terrence Quería que la gente Le recordara Como la mejor actriz Que ha interpretado a Julieta Y por eso Mandó a hacer Su tumba allí Para que la gente No se olvide de ella Así que Como ve usted Está equivocado En juzgar a Terrence Como un malagradecido Muy al contrario Terrence hizo mucho por ella Terrence es un hombre Que se preocupa mucho Por las personas Y siempre trata de ayudarlas Fue por eso Que cuando usted Le dijo Que Susana Había huido A Filadelfia Él no lo pensó Dos veces Inmediatamente Se fue con usted Para traerla de regreso Usted no lo conoce Vino y juzgó Sin saber Cómo eran las cosas En realidad Y es por eso Que ahora usted Lo va a pagar Con la cárcel Candy se baja del estrado Y abraza fuertemente A su esposo Terrence Dando fin A este horrible episodio El matrimonio Granchester Decide irse A vivir a Londres Ya que Terrence Decidió dejar Al mundo De la actuación Y tomar Al ducado Si Candy Se convirtió En la duquesa Granchester Tuvieron tres niñas Y dos varones Por las múltiples Ocupaciones de Terry Casi no veían Ellos no venían A Estados Unidos Los Andres Eran los que viajaban Más frecuentemente A Londres En especial La tía Alroy Y Albert Albert Dime tía abuela Me estás pisando el pie Calvert Pero Abuela Tía abuela No mira A ver Donde te paras Albert Candy Dime La familia permitió Que Elisa Tuviera su bebé Y lo conservara La chica cambió mucho Si fue o no Cómplice Es algo que nunca se sabrá Lo cierto es que Esta experiencia Hizo que ella Viera la vida De otra manera Ahora era humilde Y generosa Y se dedicó Cien por ciento A su hijo Nunca se casó En las reuniones Familiares Era educada Y buena gente Con todos La Elisa malvada Había quedado En el pasado A su hijo Le dijo Que su padre Era un marino En la armada Pero Que había muerto En la primera guerra mundial Y le mostraba Con orgullo Las medallas Que le habían Dado Por su valor Y heroísmo Al pasar el tiempo Su hijo Se convierte en un hombre Muy atractivo Muy bien educado Con muchos valores Todas las chicas Siempre mostraban Interés en él Pero él siempre Fue un joven Muy serio Reservado Y centrado En sus estudios Pero un día Un día justo En una fiesta De año nuevo Toda la familia Andri Se reunió Así que Candy Y su esposo Terrence Y sus hijos Viajaron Desde Londres Para pasar El año Con ellos Al llegar A la mansión Andri Los rostros De Candy Terrence Emanaban felicidad Se les veía Muy bien Eran una familia Feliz y estable En cuanto entraron El hijo de Elisa Quedó maravillado Con la belleza De una de las hijas De Candy Y Terrence Tío Neil Por favor Dime ¿Quién es esa Hermosa chica? ¿Cuál la rubia? Es la hija De tu tía Candy Y Terrence Los ducas De Granchester Pero el vida De la Terrence Además permitirá Que tú Te le acerques A su hija El joven Nunca había cortejado A una chica Pero esta vez Lo intentaría Se acerca a ella Y le pregunta ¿Cómo te llamas? La chica voltea Y ve a un hombre Atractivo Casi tan alto Como su padre Terrence Rubio Ojos azules Como el cielo Impecablemente vestido La chica responde No hablo Con desconocidos Mi nombre es Roger Digan El joven Le da un beso En el dorso De la mano Y mi madre Es prima de la tuya O sea que somos Parientes lejanos Mi nombre es Dulce Candy Granchester La verdad No conozco A todos los miembros De la familia Andri Ya que es muy grande Convivo más Con la familia Verdes turquesa Mi padre siempre le dice Así a mi madre Dice a la joven chica ¿Quieres ver? ¿Quieres dar un paseo En el jardín? Le pregunta el rubio Pues bueno Está bien Vamos Y con eso Una bella amistad Acaba de comenzar Fin Esta historia Escrita por Chanice Moon La chica más coqueta Más increíble Y más Perturbatora Y más Eh Coqueta Y la más Cachonda Hanismun ¿Cómo la ven? Bueno pues Disculpen por haberme demorado Con la historia Ustedes saben que ya agarré un ritmo Pero después dejé el ritmo Que he tenido que hacer cambios Y las cosas Pues no es que vayan muy bien Que digamos Pero Hay que echarle ganas a todo Pues bueno No le voy a sugerir Ni que me apoyen Ni nada Tranquila Échense a dormir Déjenme solo acá Se cuidan Y nos vemos En Si quieren No si no Luego Tantos canales en YouTube Y yo pues Seguiré Haciendo lo que hago Hasta que La gente ya no me ponga cuidado Y un saludo A Hanismun Que su historia me pareció bonita Curiosa Y Yo sé que usted quiere que le lea otra Si hay otras chicas que también quieren que le leas otra De Yanis No me cansó La historia me pareció interesante Y no me aburrió para nada Ese es el tipo de historias que yo valoro mucho De verdad Que uno las lee Y no se meta en la historia No se meta en el cuento Se lo imaginé todo Y no aburre para nada Me parece que escribe muy bonito Yanis Y le deseo lo mejor Mucha salud Muchos éxitos Prosperidad Tal vez más adelante leamos otra historia suya Y Bueno Dios me la bendiga Y escribe Escribe bien Me gustó lo que hizo No cansa No es aburridora No es predecible Pienso que argumenta bien ¿Quién le iba a pensar? Una chica como Yanis Moon Que hace unos comentarios tremendos en YouTube Yo no le voy a decir qué tipo de comentarios Pero a veces comenta cosas impresionantes O sea Uno pensaría que es la típica chica Revoltosa del San Pablo Pero no Es una chica que escribe muy bien Dios me las bendiga Y saludos especiales a Cuca A Yanis Moon A Jodet La chica de Terry A Voy a buscar nombres aquí en YouTube Espérenme y verán Ya no me demoro nada Pero bueno Le voy a decir unas cosas Mientras busco los nombres Ustedes son especiales Son maravillosas No dejen de creer en ustedes Ustedes son mujeres libres Que no haya ningún patán Que les esté Cohibiendo Impidiéndoles hacer lo que ustedes quieran hacer No Si ustedes quieren salir a bailar Bailen Si quieren salir con otro hombre Vayan O sea Que no Típico tonto celoso No ustedes cojen Y sean libres Disfruten la vida Que es una sola Saludos a Marcela Aceitón A María del Rosario Cervantes Calderón A Cuca Fernández A María Guadalupe García Laura Valderas Yolanda Guzmán Henry López Macela Aceitón La que escribe más rápido Que una bala A Cherry Chedar Jorge Ramírez Barros A Leida Escobar A Marge Saotome A Yuriko Yoquinawa Virginia Arzate Anita Paz Máxima Despeche Y A Yuli Ramírez Y no vi más comentarios Son las últimas que han comentado Por eso es que las tengo al alcance Para poder mencionarlas Dios me las bendiga Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.